Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme que te engañan Ella de nuestro amor No, no queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Por las mañanas Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor En el hospital En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y los muchachos del barrio Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor No encuentro la salida Me estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Hoy que me dejas sola Me hundo en mi agonía Porque te vas Porque te vas Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Todo a volar Ilusiones Ilusiones Que me has dejado en el corazón Ilusiones Quizás no tengo lo que tú quieres Que decepción Que decepción Ilusiones Mi primavera Mi primavera Es así Me hundo en mi agonía Me hundo en mi agonía Porque te vas Porque te vas Me da melancolía Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones Ilusiones Que me has dejado en el corazón Ilusiones Ilusiones Quizás no tengo lo que tú quieres Que decepción Ilusiones Mi primavera Es así un invierno Sin tu calor Ilusiones Ilusiones Que me has dejado en el corazón Ilusiones 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 Quizás no tengo lo que tú quieres Que decepción Ilusiones Mi primavera Es así un invierno Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí Hoy lo sentí Porque nadie me ama como tú Ni me besa tanto como tú Me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar Una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol Me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Y es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Mi vida Si te sientes triste Aquí estoy yo Es que te amo Mi vida Que solo tú me haces feliz Con tu amor Mi vida No BARO No 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 Disculpa amor, si te cité aquí Acéptame un café y escúchame Disculpa amor, si con engaños fue Que te hice yo venir a que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Disculpa amor, si con engaños fue Que te hice yo venir a que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor, estoy llorando Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor Por primera vez me paso triste la vida Porque ausente estoy de mis amigos y de mi hogar Yo quisiera ver del arbolito su color Luces resplandor que año con año le daba yo Llega Navidad Llega Navidad Din don, din don, campana está Extraños cánticos Extraños cánticos Extraños cánticos De paz Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Din don, din don, campana está Y entre sonrisas Y alegres niños Ay como extraño esta Navidad Como extraño a mis padres y mis hermanos A mis cuates que tanta alegría han puesto en mi corazón Aunque rodeado de gente que me quiere Me siento tan solo Me siento tan solo Tan triste Tan triste Tan triste en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Din don, din don, campana está Extraños cánticos Extraños cánticos Extraños cánticos De paz Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Din don, din don, campana está Y entre sonrisas Y alegres niños Ay como extraño esta Navidad Llega Navidad Pada Llega Navidad sacrificed